Este 25 de marzo, Valledupar vivirá el mano a mano de pico Quilla vs. El Valle en el estadero La Tricolor. Para nosotros es gratificante estar representando a la ciudad de Valledupar en estos mano a mano que son Barranquilla vs. Valledupar con el pico Superquilla vs. El Multicolores del Valle, el pico más representativo de Valledupar. El 25 de marzo es el evento en la caseta Estanco, la Tricolor de aquí de Valledupar. Pues el ingreso sería a las 5 de la tarde en adelante hasta las 2 de la mañana que son los permisos legales para realizar estos eventos. Los menores de edad no se aceptan en estos eventos porque usted sabe que eso es algo muy delicado. Más bien deben de irse preparándose con cédula en mano, cédula en mano, presentar su documento de identidad para poder ingresar al sitio o al establecimiento donde va a ser el evento. Hay acompañamiento de la policía, hay acompañamiento de los entes de seguridad, lo que son el cuerpo de bomberos, Cruz Roja, todos los requisitos que se necesitan para organizar estos eventos. Bueno ya lo sabes Valledupar, te invitamos este 25 de marzo al goce total Barranquilla vs. Valledupar. Superquilla vs. el Multicolores del Valle, ya te digo que vaina linda, lindo, como digo yo, ya lo saben, 25 de marzo. Te esperamos, ¿dónde? En la Tricolor con el Multicolores y el Super, Super, Superquilla.